Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Martín? Muy bien, bueno, con todo pronto para comenzar el programa, ya con el mate oriental en la mesa para recibir al invitado de hoy, con quien vamos a estar conversando a lo largo de estos 30 minutos. Comentame un poco del programa, de quién viene, sobre qué van a hablar. Bueno, vamos a estar recibiendo al presidente de la Sociedad de Criadores de Brahman, además director de las talas, Ignacio Llano. Vamos a tratar temas vinculados a la ganadería, a la producción de carne. Todo muy relacionado también a lo que es la calidad de la carne, a la parrilla. Imaginá, cómo nos importa un montón la calidad y la genética de la carne para servir a los clientes. Exactamente, y al consumidor, no solamente al consumidor local, sino también al consumidor que hoy tiene Paraguay en distintas partes del mundo. Así mismo. Porque en definitiva la carne de Paraguay hoy está llegando a mercados que son muy importantes. Así que si te parece, Rodrigo, ¿ya comenzamos toda la parrilla? Dale, me parece genial. ¿Arrancamos? Arrancamos con todo. Dale. Y como lo veníamos anunciando, vamos a recibir a Ignacio Llano, que es presidente de la Sociedad de Criadores de Brahman y además director de las talas. Ignacio, tenemos media hora para hablar. Yo no sé si en realidad el tiempo nos va a dar, porque en esta doble función de presidente de Brahman y además director de las talas, hay un montón de asuntos para tratar. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Sí, vamos a tener tiempo. Yo creo que... Hay muchísimas cosas, Ignacio, para hablar. Si te parece en primer lugar, te propongo meternos en lo que es la Sociedad de Criadores de Brahman. ¿Cómo está la raza hoy en este momento? ¿Cómo la estás observando dentro de lo que es la ganadería de Paraguay? No, la raza viene creciendo, viene bien, viene muy bien. Con la expansión de la ganadería en el Chaco, la raza se... bueno, de hace varios años, ¿verdad? La raza está firme, está creciendo. Se ve eso en los registros genealógicos. Cada año la raza va creciendo, va registrando más animales en forma de puros, absorbentes, ganado comercial. Está en auge, está en auge total. La raza entró en 1960 aquí a Paraguay. Ha tenido una adaptación muy importante como raza tropical. Sí, en la década final de los 50, en los 60, ingresó la raza con estas compañías americanas y también de la mano de productores paraguayos que empezaron a cruzar el ganado criollo o el ganado que había y empezaron a mejorar con este ganado cebuino que provenía de Estados Unidos. Y les fue muy bien desde los 60. Específicamente nuestra asociación es de 1965 y cumplimos 50 años en el 2015. Hicimos un lindo evento y fue un lindo hito ahí para nuestra asociación. Ignacio, ya vamos a hablar del Congreso Mundial que también va a tener como sede a Paraguay. Me imagino que ese es todo un desafío importante para la sociedad de criadores. En lo que se refiere a la posibilidad de vender genética de Paraguay como proveedor de genética Brahman para otros países, sobre todo países de clima también tropical. Y ahí ya también te vincula un poco lo que es el tema de las talas. ¿Cómo observás esa posibilidad? Bueno, lo del Congreso. Este año, justamente en el 2018, se hace el Congreso en Colombia y de ahí nos entregan la aposta para nuestro Congreso que sería en Paraguay en el 2020. Y es todo un desafío y yo creo que uno de los enfoques principales es que Paraguay sea un proveedor de genética. Como ya lo viene siendo hace un tiempo en Brahman a nuestros vecinos en forma de animales en pie, embriones, semen. Yo creo que ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos en conjunto con nuestro agente sanitario de Senaiza para poder estar a punto y poder exportar. Es decir, que tenemos mucha demanda, tenemos mucha demanda de los países vecinos, incluso de países africanos también, Sudáfrica. Y es cuestión de poder cumplirles con ese pedido. Siempre el tema sanitario es un elemento importante. Es un tema que primero hay que lograr pasar esa barrera para luego concretar la parte comercial. Totalmente. Totalmente. Eso es la base. Es la base para que los países que nos están demandando puedan aceptar nuestros productos. Ignacio, ¿y es una posibilidad del hecho de ser, en este caso en el 2020, sede del Congreso Mundial de la Raza? ¿Es una forma también, además de mostrar el trabajo que se viene haciendo dentro de Paraguay con el Brahman, mostrar también todo lo que es la ganadería en este momento en el país? No, por supuesto. De hecho, el Congreso se va a realizar en la exposición internacional de julio. Y todos los visitantes también van a poder ver la muestra más importante que tiene nuestro país. Y bueno, va a ser una vidriera de todo. ¿Coincide con la exposición del 2020 de Mariano Roca? Coincide con Mariano Roca Alonso y durante nuestra expo, que esa fue la idea que la gente al venir también pueda tener una idea de lo que es una muestra nuestra, la más grande que tenemos. ¿Hoy estamos con un tipo de Brahman adecuado para lo que es la necesidad de la ganadería en el país? ¿O por ahí hay que trabajar en alguna modificación desde el tipo fenotípica, digamos, para poder tener un animal más adaptado a lo que es la necesidad de la ganadería? Yo creo que este Congreso, y hoy en día, hace tiempo Paraguay, nos agarra en un momento donde podría decir que los criadores de Brahman están en el camino correcto, en el sentido de que están criando un animal funcional y un animal útil. No es que hay un animal de pista y un animal productivo, sino que todo está alineado y el animal que va a pista es un animal que sale nomás, sale del tipo de animal que se está criando luego y no hay criadores de pista y criadores comerciales. Claro, no es el show y por otro lado es la producción. No, esto es un animal, el animal productivo viene al show y es un animal moderado, funcional, por supuesto, siempre buscando, también a través de nuestra comisión técnica en la asociación, buscando siempre la fertilidad, precocidad y todo lo que esta raza cebuina nos ofrece. Por cierto, al ser una raza cebuina, lo fundamental es la adaptación, que es muy importante para nuestro medio, que son climas muy húmedos, muy calientes. Entonces, aparte de eso, también ofrecer fertilidad. Nosotros tenemos investigaciones, incluso ya estamos realizando aquí en el país, donde vamos a estar mostrando la fertilidad del Brahman. Toros en machos, por decirte, toritos de 13 a 15 meses, con una base de alimentación mínima, demostrando ya una actitud reproductiva y animales listos para servir. Entonces, al tener eso, al tener también adaptación, bueno, ¿qué más podemos pedir? Claro. ¿Cómo ves hoy? Vos venís de una familia que está muy vinculada a todo lo que es la actividad agropecuaria, ganadera particularmente. ¿Cómo ves hoy a la ganadería aquí en Paraguay? Claramente ha tenido un desarrollo muy importante en estos últimos años. ¿Cómo la estás viendo? Yo veo que se desarrolló muchísimo. Se desarrolló muchísimo en cuanto a genética. Me parece que hubo un avance impresionante, una inversión también del sector productivo, sector privado, demasiado importante. Y eso también se ve reflejado en la industria, en los mercados que ha ganado Paraguay, en la carne de calidad que uno puede probar aquí. Sí, ya la vamos a probar en un rato, sin duda. Tú decías recién el tema de la fertilidad. ¿Qué pensás cuando se plantea el desafío de lo que es hoy el nivel de procreo que tiene el país? Bueno, es un déficit del país. Es un déficit del país y, bueno, muchas veces hay diferentes tipos de productores. Están los productores pequeños, los productores medianos, los productores grandes. Cada uno tiene un enfoque de cómo mejorar y, bueno, cuando hablamos más del productor pequeño o mediano, creo que también una intervención del Estado es importante como una guía. Entonces, es importante acertar ahí, no solamente acertar en el sentido de qué es lo que necesita el productor mediano o pequeño para que pueda levantar esa tasa de procreo. Y es importante acertar, de repente, si vos me preguntás a un productor pequeño o mediano si la prioridad es genética, te diría que no, ¿verdad? Entonces, te diría, bueno, el productor mediano, o sea, falta mucha también capacitación a la gente que pueda entender que la base es la alimentación para que haya más procreo también. Claro. Vamos a retomar, si te parece, Ignacio, luego de la pausa, este tema. Claro. Quiero preguntarte también cómo viene la carne Brahman, la carne Colmarca, que ustedes ya la han lanzado desde hace algún tiempo al mercado, ya tiene unos cuantos años de funcionamiento aquí en Paraguay. Si te parece, luego de la pausa, ¿seguimos conversando todos estos temas? Claro que sí. Hacemos una pausa y ya continuamos. Seguimos conversando con Ignacio Llano, presidente de la Sociedad de Criadores de Brahman y, además, director de las talas. ¿Cómo estaba, Ignacio? Muy bueno, muy bueno. La yerba es, que me preguntabas durante el corte, es una yerba para nerviosos, una yerba que en Uruguay, yo no sé si realmente da un efecto de calmarte o no, pero es una yerba uruguaya que tomamos los que por ahí tenemos algún rasgo de algo nerviosos o pasados un poco de activos. Ignacio, me decías recién, la genética es importante, pero más importante es la comida. O sea, explícame un poco más a propósito de esa visión que tenés. Bueno, yo creo que, como dice la pirámide básica de la ganadería, sin alimentación, sin una buena nutrición, no tenemos nada. Ahora, si queremos arrancar la inversa con la genética que está en la punta de la pirámide, yo creo que vamos por mal camino. Entonces, me parece demasiado importante que estos planes que pueda también lanzar, porque estos programas para alzar la tasa de procreo tienen que ser inclusivos, tienen que estar todos los sectores involucrados. De repente, el productor más grande tiene medios y tiene forma de llegar. De repente, el productor mediano y el pequeño que pueda estirar el promedio abajo, ahí viene el problema. Claro, pero hay quienes dicen, Ignacio, por ahí, un animal de malas condiciones genéticas come lo mismo que uno bueno y obviamente transforma mucho más el bueno que lo que es un animal. Claro, sin lugar a dudas, la genética es clave, totalmente, es clave. Lo que pasa es que, de repente, si uno, arrancando con las prioridades, yo diría que es la prioridad. También un animal de buena genética, de súper genética, sin dar de comer, entonces, de repente, justo estaba en una exposición en el Chaco, organizada por la cooperativa de los Menonitas. Sí, es por pioneros. Es por pioneros. Viendo una disertación donde comparaban un poco los diferenciales de lo que era Estados Unidos versus nuestros países del Mercosur y las ganancias. Prácticamente, los americanos nos triplican en ganancias diarias de peso. Entonces, de repente, uno dice, pero ¿cómo si de repente nosotros, esa genética, en parte, si bien no masiva, la tenemos aquí? O sea, tenemos una genética que pueda estar a la altura. Bueno, muchas veces esa diferencia ya, esa diferencia es la alimentación. Claro, exactamente. Alimentación y a propósito de alimentación, mira, tenemos mollejas, tenemos choricitos para ir picando y para seguir conversando. Ignacio, ¿y cómo viene, cómo evalúa la sociedad el funcionamiento de Brandman Beef? Bueno, es un trabajo en conjunto que se hace con Frigo Chorti, que es el frigorífico de la cooperativa Chorti, y la asociación, y bueno, es básicamente a nivel de un apoyo mutuo en animales para faena, y bueno, es información cruzada, y esta carne está siendo vendida en los, digamos, en los mejores puntos de ventas del país, en la cadena Super 6, y en otras cadenas importantes también. Ignacio, ¿y el productor que remite ganado en el marco de lo que es este programa, ¿tiene un sobreprecio, tiene un premio? No tiene premio, no tiene premio, pero, bueno, es una forma de promocionar nuestra raza en supermercados, y tiene un mercado ganado. Vamos por el tercer año, y es un producto que tiene una calidad estable, que es lo más importante al momento, me parece, de vender un producto de este estilo, que es carne. Uno necesita uniformidad, también regularidad en el tipo de producto, yo creo que eso lo logramos, y hay un mérito también importante ahí de la gente del frigorífico, y bueno, por supuesto del Brahman. Claro, Ignacio, te invito a que vayas probando algo, mientras te sigo haciendo preguntas a propósito sobre todo el Brahman, ya vamos a hablar en un ratito de las talas. En el 2015 presentaron aquí, en el marco de la exposición de Mariano Roque Alonso, el Brahman rojo. ¿Qué resultado dio eso? Y el Brahman rojo, bueno, es una variedad que siempre estuvo, ya estuvo en el país antes, y ahora volvió a ingresar con mucha fuerza. Mucha gente lo está queriendo usar también de manera comercial. Hay mucha demanda de toros rojos, para hacer cruzamientos con animales ya híbridos, cruzas brangos, cruzas bráforos, y también para como una variedad nueva. Hay criadores nuevos, hay gente que está importando embriones de Estados Unidos, de Argentina. Porque en Argentina siempre estuvo el colorado aquí, siempre el gris fue el de mayor presencia, prácticamente el único. Claro. Ignacio, y con respecto a lo que es la opción del cruzamiento, si vos, está por supuesto la alternativa del Brahman puro, pero está la opción que es utilizada de cruzamiento, ¿dónde vos decís el Brahman tiene mejor resultado? ¿Cruzándolo con qué raza? Si tenés que elegir una, de acuerdo a tu experiencia. Y bueno, según toda la experiencia y toda la literatura, siempre el cruce F1, de un animal británico con un animal cebuino, en este caso sería un animal británico, un angus o un hereford, los dos más utilizados en nuestro país, en el mundo, y cruzado, diría cruzado el Brahman con el angus o con el hereford. No me gustaría hacer una distinción porque, por supuesto, ambos... Son dos razas con muy buenas condiciones. Totalmente, totalmente. Seleccionado de cientos de años desde Inglaterra, pasando por Estados Unidos, ambas. Y bueno, el Brahman también, que es un cruzamiento de raza cebuina iniciado en Estados Unidos, pero ya también perfeccionado y adaptado a nuestra zona aquí. Y es un cruzamiento muy interesante, es una opción muy interesante, así también como la cría de ganado puro, el Brahman puro. Claro, ¿y qué le aporta esa cruza? El ganadero, ¿qué fortaleza tiene a la hora de decir, bueno, cruzo el angus o el hereford con el Brahman? Y bueno, el Brahman lo que le da al británico es adaptación, sin perder atributos carniceros y fertilidad, y el británico le da toda su calidad de carne, le da fertilidad también, le da habilidad materna y precocidad, ¿verdad? Por sobre todas las cosas que de repente uno puede buscar, tener precocidad en la terminación y en el servicio de las hembras. Ignacio, ya me voy a ir a la parrilla, en un ratito nos vamos a trasladar para la mesa. Te pregunto, ¿cómo vienen preparando Mariano Roque? La Expo, ¿cómo va a estar la raza? ¿Qué están armando para la Expo? Yo creo que la raza está más fuerte que nunca, estuvimos mirando los números de los preinscriptos, y hay más de 350 animales preinscriptos. Viene muy bien, hay mucha competencia que es muy interesante, una competencia linda, hay eventos de animales de gozal, también de campo, hay cerca de 60 animales inscriptos para la feria de campo que vienen a hacer una competencia también a corral, y se venden esa misma noche. Y muy lindo, muy bien, hay mucha gente de afuera también viniendo, extranjeros. Es una referencia a la región, sin lugar a dudas, dentro de la raza y la Expo en sí es una referencia, indudablemente. Yo creo que sí. Ignacio, ¿quién va a ser el jurado? El jurado va a ser Doug Pierce, es un americano, un americano renombrado, ya estuvo aquí hace tres años. O sea que ya conoce también las necesidades. Ya conoce, y bueno, la verdad que se lo volvió a elegir por lo bueno que fue, bueno, a la gente le gustó y volvió a pedir, los criadores volvieron a pedir y vuelve ahora por segunda vez. Ignacio, te dejo con la picada, yo voy a suspender el mate, nos vamos a ir para la mesa, pero antes voy a ver cómo viene el Rodrigo en la barrilla. Ya seguimos conversando, si te parece. Claro. Y vamos a hablar de las talas, que también está muy interesante para meternos en lo que es toda la parte de la incorporación de genética aquí a Paraguay. ¿Ya seguimos conversando? Claro. Bueno, Rodrigo, estamos con Ignacio conversando de temas que tienen que ver con la ganadería, con el Brahman, ahora vamos a estar hablando en un ratito de las talas. ¿Con qué los vamos a recibir hoy? ¿Qué es lo que tenemos para probar hoy en la mesa? Y cómo nos vamos a dar un buen corte de picaña, señor Ignacio, que nada, amante de la carne, así como criador también. Mirá cómo te quiero mostrar este corte, está genial, la grasa intramuscular o el marmoleo es muy bueno, es una presencia justa de grasa. Ahora vamos a hablar en un ratito con Ignacio del tema del marmoleo y de cómo incide la genética luego en la calidad del producto. ¿Cuánto incide también la maduración? La maduración incide un montón también en la parte de aternizar la carne y también los sabores como se realzan. Por lo menos acá utilizamos carne con una maduración mínima de 30 días para asegurar que el producto sea bueno. La maduración es el producto sigue envasado al vacío. Así mismo, hay dos tipos de maduración, ¿verdad? Está la maduración a secos, el dry age que se llama, a una temperatura y humedad específica y está la maduración al vacío ya en el mismo empaque, la carne se deja ahí a temperatura baja también y bueno, puede variar de 15, 30, 40, 50 días dependiendo de cuánto lo quieras, ¿no? Claro, y del corte también. Y del corte. ¿Me permitís? Dale, adelante. ¿Vamos? Vamos. Muy bien. Ya vamos a estar con Ignacio probando esto. Dale. Rodrigo, te dejo a cargo de la pareja. Anda a la mesa que te mando ahora. ¿Me voy a la mesa? Dale, de una. ¿Ya nos encontramos por allí? Dale. Gracias. Seguimos conversando con Ignacio Llano, presidente de la Sociedad de Criadores de Brahman y director de las talas. Ignacio, vamos a hablar de las talas, pero antes me quedó algo pendiente para preguntarte con respecto al tema del Brahman. ¿Cómo vienen trabajando el carácter, la mansedumbre del Brahman para, bueno, no tener dificultades en lo que es, por ejemplo, en el manejo en un establecimiento de los animales? Bueno, en realidad esa selección parte ya de nuestra asociación. El eslogan de nuestra raza es fértil, precoz, pesado y manso. Entonces, bueno, viene ya un poco, es un ítem fundamental y es muy heredable. Entonces, yo creo que cada productor está haciendo lo suyo, aportando en ese sentido. Los animales temperamentales se apartan. Se apartan. No llegan a reproducirse más todavía si es que tienen que ir a centrales de colecta. Esos todos no son los que se están masificando tampoco. Entonces, yo creo que cada productor hace una selección. Acá nuestros productores están muy de cerca con los animales y nadie quiere primero correr ni un riesgo. Y la gente también sabe lo complicado que es trabajar con animales temperamentales. Aparte de no ser buenos convertidores, gracias. De no ser buenos convertidores de carne, yo creo que es una selección fuerte ahí. Hemos hablado tanto de carne de Brahman, de selección y demás, que la verdad que ahora nos tenemos que dar el gusto de probar buena carne de Paraguay. Nacho, ¿cómo vienen trabajando en las talas? Obviamente que ahí en este caso no solamente está el Brahman, sino las principales razas a nivel mundial, sobre todo de razas carniceras. ¿Cómo vienen trabajando en las talas? Bueno, y las talas hoy cría Brahman, por supuesto, desde hace ya más de 40 años. Y también Angus, desde hace más tiempo incluso, ya desde los ancestros que vinieron de Argentina en el departamento de Misiones y últimamente se incorporaron dos razas, ¿verdad? La Brangus, que también se venía haciendo siempre a través de cruzamientos criss-cross con Brahman y Angus. Y ahora también se incorporó el Brasford, que es una raza que creció muchísimo también, al igual que el Brangus, en los últimos 20 años en Paraguay. Creció muchísimo y hicieron un trabajo también formidable para posicionar ese animal sintético. Bueno, vamos a ir, Ignacio, probando la carne. Desde el punto de vista de la genética y desde el punto de vista de la selección y continuando dentro de lo que es el tema de las talas, ¿se puede trabajar o están ustedes en la línea de decir, bueno, se selecciona para tener carne más tierna, carne con un mejor marmoleado? Bueno, en este sentido, ¿cómo vienen manejando este asunto desde el punto de vista de la genética más allá de lo que es luego la comida? Sí, y son los temas que son claves. Hoy la tecnología está disponible, por ahí en el país todavía no llega esa tecnología para que animales paraguayos puedan de repente reproducir. No hay programas, pero la tecnología está. Está en cuanto a ultrasonografías de carcasa que se hacen. Incluso hay gente que está ofreciendo reproductores con este servicio de tener las mediciones de área de ojo de bife, marmoleo, incluso las grasas de cobertura. O sea, la tecnología está, de repente falta que el productor se lance a seleccionar en el sentido de que si la carne no está tipificada y la industria no paga, de repente el productor siempre se hace la pregunta de siempre, ¿para qué trabajo, para qué selecciono algo que no me van a pagar? ¿Hay un debe ahí por parte de la industria de decir, bueno, hay que valorizar más este animal que tiene una mayor inversión desde el punto de vista de genética y por lo tanto una mejor calidad de carne? Y a mí me parece que sí, ¿verdad? A mí me parece que sí y por supuesto que todo eso también va de la mano de mercados. Si una industria, ¿cómo va a poder pagar una industria si de repente tampoco no se trabaja ese mercado? Entonces, bueno, ahí viene otra discusión bastante larga que es un tema clave, un tema central porque también es lo que le va a permitir al país saltar de 4.000 a 5.000 dólares la tonelada a los precios que puedan tener los jugadores. Claro, acceder a los mercados que mejor te paguen la carne por calidad y llegar de alguna forma Totalmente. Lo más cerca posible del consumidor final. Totalmente, la tecnología está, incluso se están midiendo animales que están yendo a productoras, a rodeos comerciales, se está ofreciendo en el país, hay muchos ecografistas que hacen ese servicio, incluso la tecnología está disponible desde animales americanos o europeos o de donde sea, donde ellos ofrecen animales superiores para marmoleo y área de ojo de bife y el marmoleo es una característica altamente heredable. ¿En qué porcentaje? Y más del 45% de la heredabilidad. O sea que si seleccionas bien, seguro vas a tener un animal que tenga esas características. Nosotros incluso con un centro de inseminación nuevo que es el que tiene la patente para el semen sexado a nivel mundial que es Sexing Technologies de Estados Unidos, estamos, ahora está llegando justamente partidas de semen de animales angus que son top 1% para marmoleo. Eso cruzado con vacas nuestras aquí tiene una alta probabilidad de poder terminar aquí y también en la parrilla animales con esas características. Claro, claro. O en uno de los mercados exigentes a nivel mundial, de lo que ya también Paraguay está poco a poco accediendo. Totalmente. Ignacio, podríamos seguir conversando, se nos terminó el tiempo, vamos a disfrutar de la carne, como decíamos, después de haber estado conversando tanto rato de esto y seguramente vamos a conversar nuevamente contigo de otros temas que tienen que ver con lo que es la ganadería y esto es estar apasionante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Martín. Te agradezco muchísimo por el tiempo, el espacio y bueno, a disfrutar aquí. Gracias. Nosotros finalizamos el programa, nos estaremos reencontrando en la próxima semana. Muchas gracias.